¿Qué te dije? Yo sabía, sabía que ese asunto de las flores no era un detalle y no pensé nada más. ¿Pero sabes qué? Tú tuviste que dar la entrada. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Así son las cosas, Esteban. ¿No dejaste tú a Elena porque te enamoraste de mí sin que ninguno de nosotros lo provocara? Así como ella te dio tu libertad, tú tienes que hacer lo mismo conmigo. Pues no, fíjate que no voy a darte el divorcio y hazle como quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Don Patricio. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenidos. Gracias. Reservé esta área del restaurante para que podamos hablar de negocios sin interrupciones. Perfecto. ¿No nos presentas a la bella dama que te acompaña, Esteban? Sí, claro que sí. Ella es Melisa, mi esposa. Mira, él es el señor Patricio Villanueva, el dueño de la empresa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahora entiendo por qué te echaste el lazo con ella. Eso está muy amable. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Y él es Lizardo, su hijo. Mucho gusto. Va a ser un placer compartir la mesa con una mujer tan hermosa. El placer es para mí de compartir con gente tan importante. Bueno, vengan. Así les presento a mi esposa y a los demás socios. Mi amor, te presento a Melisa y al señor Esteban Covarrubias. Buenas noches. Mucho gusto. Señor, encantado. Mucho gusto. Señores, la señora Melisa y el señor Esteban Covarrubias, nuestros socios. Tanto gusto. Igualmente. Igualmente. ¿Y eso? ¿Quién las manda? ¡Ay, qué lindo! ¿Quién es lindo? ¿Y esas flores quién te las mandó? Lizardo, el hijo del dueño de la empresa donde trabajas. ¿Lizardo? Pues no me parece que alguien le mande flores a mi esposa. Así sea el hijo del presidente de la República. Así que eso me lo tiras ya. Oye, no. Las flores están hermosas. No puedes ponerte así solo por un detalle. Es un halago por parte de alguien con quien trabajas. Te podría perjudicar. No, no. Es que no es correcto. Tú eres una mujer casada. Y Lizardo lo sabe. Pero sobre todo yo también lo sé. Solamente lo tomo como una amable atención. Ándale, ya vamos a desayunar para que te vayas a trabajar y yo a la universidad. Ven. Ok. ¿Qué nos prepara? Nunca me imaginé que me fueras a esperar a la salida de la universidad. Tenía que saber si te habían gustado las flores que te mandé. Sí, fue muy halagador. Pero de verdad no tenías que traerme de la universidad a la casa. Lo que no tengo que hacer es privarme de tu presencia ni un solo minuto. Eres bellísima. Y no puedo sacarte de mi cabeza. Tú también eres muy agradable. Y me gusta pasar tiempo contigo. Pero no quiero que te molestes. No, nada. Lo que llega para estar contigo es una molestia. Bueno, ya me voy. Me dio mucho gusto volver a verte. Permíteme. Yo te abro. Hasta pronto. Bye. Gracias por la invitación a comer. Me la pasé muy bien, Lizardo. Ya no puedo aguantarme, Melissa. Me encantas. Y todo este tiempo que nos hemos visto solo ha hecho que me fascines cada vez más. Lizardo, por favor. Es lo que yo te digo. Por favor, no me rechaces. Sé que tú también sientes algo por mí. Lo veo en tus ojos. Lo siento en tu piel. Melissa, quiero estar contigo. No es así de simple, Lizardo. Soy una mujer casada. Es mucho más fácil de lo que crees. Divórciate. Hola, Esteban. Mi amor, hola. ¿Me estabas esperando? Sí, Esteban. Mis papás salieron para que hablemos tranquilos. ¿De qué? ¿Qué pasa? Que quiero que nos divorciemos. ¿Qué? ¿Cómo que divorciarnos? ¿Pero por qué? ¿Ya no me quieres o qué? No, ya no te quiero. Y vamos a divorciarnos porque me enamoré de otro hombre. ¿Qué? ¿Cómo que de otro hombre, Melissa? Entiende que lo mejor es que nos divorciemos, Esteban. Pues no, fíjate que no. No lo entiendo. Yo no me quiero divorciar y no pienso darte el divorcio. ¿No decías que me querías hacer feliz? Sí, claro que sí. Quiero hacerte feliz, mi amor. Pero conmigo. Conmigo, no con otro. ¿Quién es, eh? ¡Dime quién es el otro! Es Lizardo. Lizardo. ¡Ay! ¿Qué te dije? Yo sabía. Sabía que ese asunto de las flores no era un detalle y no pensé nada más. ¿Pero sabes qué? Tú tuviste que dar la entrada. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Dime por qué. Así son las cosas, Esteban. ¿No dejaste tú a Elena porque te enamoraste de mí sin que ninguno de nosotros lo provocara? Así como ella te dio tu libertad, tú tienes que hacer lo mismo conmigo. Pues no. Fíjate que no voy a darte el divorcio y hazle como quieras. Me voy a dormir en la sala. Estoy ante la oportunidad de ser verdaderamente rica y no la voy a dejar escapar. ¡Eres un desgraciado, Lizardo! ¿Cómo te atreves a meterte así a mi oficina? Así como tú te atreviste a meterte a mi matrimonio. Pero ¿sabes qué? No se van a salir con la suya. Melisa es mi esposa y no le voy a dar el divorcio, así que no me lo vas a quitar. Lo veremos. ¿Les puedo ofrecer algo más? Sí, por favor. Para mí, un cappuccino con leche deslactosada. Para usted. ¿A mí me puedes traer un espresso doble cortado? Por favor. Seguida si los traigo. Muchas gracias. Y bueno, dime. ¿De qué querías hablar, Melisa? Esteban se niega a darme el divorcio. Tengo miedo de que me vaya a hacer la vida difícil para que no realicemos nuestro amor, Lizardo. Mira que tiene el descaro de irte a buscar a tu oficina y golpearte. Cálmate, muñequita. Hay muchas maneras en las que uno puede conseguir el divorcio. ¿En qué estás pensando? En que puedo inventarle un desfalco a la empresa y entonces sí vas a ver. A ver si no acepta darte tu libertad para que nos amemos. Él es Esteban Covarrubias, agente. Gracias. ¿Pasa? Traigo una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en los desfalcos cometidos contra esta empresa. No, no, no. Esto tiene que ser un error. Yo no he hecho nada. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. También tiene derecho a una defensa de oficio si no puede pagar una. Llévenselo. No, 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 no. No es necesario. Yo puedo solo. Lizardo, no sé qué sea esto, pero te aseguro que lo voy a aclarar. ¿Qué? ¿Qué? Elisardo, es que todo esto es injusto. O sea, yo no sé qué pasó, pero te aseguro que ese desfalco me lo ordenaron. Yo no hice nada. Soy inocente. Sí. Sí, 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 lo sé. ¿Pero, pero cómo? Yo mismo me encargué de que todo te inculpara. ¿Qué? Pero, ¿por qué de qué pretendes acusándome falsamente de algo? Que te separes de Melisa. Firma el divorcio y ya, hoy mismo estás libre. Ah, ok. O sea, entonces todo esto es un chantaje. ¿Pues sabes qué? No. Yo soy inocente y lo voy a demostrar. Así que no pasa nada. Yo voy a salir de aquí y voy a limpiar mi nombre. Está bien. Como gustes. Pero entonces, ¿sabes qué? Vete preparando para poder irte en la cárcel. Esteban Covarrubias Robles, detenido por desfalco a las empresas Villanueva. Esteban, detenido. Le voy a llamar a su mamá para corroborar esta información. No puede ser que Esteban esté encerrado en la cárcel. No. No. No.